hola 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 qué lindo venir en la ruta y de repente ver todo todo esto en el puente ganao vienen arriando gana kilómetro 169 de la ruta 6 es lo que tiene de lindola cuando salís para afuera vamos a hacer una pregunta a este hombre qué tal cómo anda una pregunta ya que vemos gente campo y hoy yo voy por la lista 33 con louis que le parece usted cómo andar a louis vamos a ver cómo sale el domingo esperamos que salga bien bueno muchas gracias vamos que pase bien es gracias gracias bueno una y la hice más la pregunta no importa ya está este nos estamos viendo que pasa bien chau chau